¡Hey! Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, es que no, tú, hermano, Pedro, bueno, y cuando creímos que lo habíamos visto todo, pues entonces es cuando viene la sorpresa, en la cual, bueno, ya no es sorpresa, porque dice la Biblia que en los tiempos de fin íbamos a ver cosas increíbles, y sobre todo en las iglesias y la apostasía, cuando han cambiado a nuestro Dios, ¿verdad?, por el show, por el entretenimiento, ya no sabemos si vamos a la iglesia o vamos al teatro. Bueno, les voy a dejar un video para que lo podamos ver y un segundo video para que lo podamos comparar y de ahí podamos sacar algunas conclusiones. Como siempre, lo comentamos y después nos vamos. Antes quiero que te suscribas a mi canal y que aprietes la campana para que sepas cuando estoy sacando nuevos videos. ¡Ya vuelvo! Ahora veamos qué parecido tiene este video que hemos visto en una iglesia a este otro video que es un puro show de música y mambo. ¡Suscríbete! 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 por eso tenemos que ir a la palabra del señor a donde Pablo le deja un buen consejo a Timoteo segunda de Timoteo 3.14 es la segunda carta a Timoteo que Pablo le manda dice tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo quiénes o de quién las has aprendido de modo que Pablo le decía estas cosas a Timoteo porque en el tiempo de Timoteo también había mucha apostasía había mucha filosofía había muchas corrientes en las cuales pensaban diferente en las cuales trataban de verdad de tratar de introducir a la iglesia todas aquellas cosas y todos aquellos pensamientos que las corrientes de aquel siglo querían meterse querían influir en la iglesia por eso Pablo decía que no nos dejáramos ser influidos por filosofías huecas y esto se parece mucho a lo que está pasando hoy en día en las cuales podemos ver este tipo de desorden en estos shows donde ya la gente si no tiene grandes televisores si no tienen grandes artistas si no tienen grandes o una orquesta de música influyente o cantantes influyentes en el ámbito cristiano pues entonces no van a la iglesia pero el Señor no nos habla de eso el Señor nos habla de orden el Señor nos habla de ir a la iglesia a escuchar a recibir la palabra del Señor en la cual por eso es que persistimos por eso es que vamos a su casa porque entendemos que la iglesia definitivamente no son las cuatro paredes sino somos las personas que vamos allí a poder nutrirnos como carbones encendidos para poder después llevar la palabra del Señor a la calle pues entonces cuando hablo de la calle estoy hablando de las personas que necesitan que podríamos llevar nosotros a las calles si lo que recibimos en este caso con lo que hemos visto con estos videos solamente una distracción para que la persona para que la persona no se aburra eso que es lo que se lleva para la casa sino un poco de movimientos en el cuerpo por eso primera de Corintios también Pablo en el capítulo 14 en el versículo 40 dice pero todo lo que hagan hagan decentemente y con orden quiere decir Pablo de que no hiciéramos cosas buenas que parecieran malas de modo de que quizás si esto tú lo hicieras en otra parte quizás tú lo hicieras en tu casa pero no en un lugar santo quizás si lo hicieras compartiendo con tu familia a lo mejor fuera diferente y no tuviera o no se denotara de la manera tan desordenada como la que estamos viendo en los púlpitos en los altares y pastores y ministros están aceptando este tipo de cosas por eso dice que lo hagamos con orden acaso hay orden ahí pues definitivamente no por eso también dice primera de Corintios 7.17 fuera de esto según el Señor ha designado a cada uno según Dios llamó a cada cual que así ande o sea y esto ordenó a todas las iglesias o sea que andemos decentemente ¿verdad? por eso termino con Colosenses 3.17 el cual dice y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo como para el Señor Jesucristo dando gracia en todo a nuestro Padre Dios o sea que definitivamente podemos concluir que todas estas cosas que están pasando forman parte del tiempo del fin donde por causa de la maldad el amor de muchos se enfriarían y iban a necesitar shows como esto para poder atraer sobre todo a los jóvenes ¿por qué? porque la palabra del Señor no está siendo predicada por eso dice la Biblia que si predicar otro evangelio que no fuera el que se nos ha dado fuera considerado anatema y esto es lo que estamos viendo hoy en las iglesias bendiciones en las iglesias y esto es lo que